¿No sabes qué hacer en la isla de Gran Canaria el próximo fin de semana? Pues quédate en este vídeo que aquí te comparto sus principales actividades. Hoy desde la Feria Gran Canaria, me gusta en Infecar. Continúa hasta el 5 de mayo las fiestas de la Cruz en Teror. El sábado 27 a las 8, Noche de Faroles, el miércoles 1, Fiesta Mexicana del Álamo. Valeria Castro se presenta en el auditorio Alfredo Kraus el 25 de abril. Ya saben que este evento lo hicieron para el ratoncito. Miren, los quesos de San Mateo del 25 al 27 de abril, Galdar en Danza. Vamos a probarlo. ¿Qué ustedes creen que voy a decir? ¡Wow! ¡Wow y wow! Como un programa de fiesta, no voy a decir el evento más importante que hay en el año. ¿Saben cuál es? Es el cumpleaños de Giselle, el día 26. Ya tendrá muchas sorpresas y aquí estamos con suspiros y bizcochos de molla. ¡Toda una delicia! Y bueno, vamos a probar este suspiro. El golosín tiene que decir su expresión célebre de siempre. ¡Wow! ¡Wow y wow! Estamos con seguidoras aquí en la Feria Gran Canaria. Me gusta. Si quieres descubrir todas las fiestas de la isla, tienes que seguir a... ¡VIAJANDO CON TANDA! Fiestas en honor a Santa Mónica en Utíaca del 26 de abril al 6 de mayo. Miren, esto es una especialidad de la isla de Gran Canaria. Aceitunas cosechadas en Santa Lucía de Tirajana, pero además las hacen con mojo. Yo voy a degustar un pedacito de pan con este mojo, por supuesto. Veamos qué tal. ¡Mmm! ¡Muy rico! Pero si también quieren otros productos, también tienen aceites. Esto solo lo vas a encontrar en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, por supuesto. El sábado 27 a las 8, baile con el grupo Ábora. Y el domingo 28 a las 7, baile dominical. Para los amantes de los coches clásicos, no te pierdas los días 27, 28, la octava concentración Isla de Gran Canaria del Club GT Turbo. La Bella y la Bestia. El musical se presenta en el Teatro de Terde el día 27 a las 7 de la noche. Nos encontramos con seguidoras en el puestito de Galdar. ¿Qué pueden encontrar aquí? ¿Me han dicho que es lo mejor de la feria? Sí. ¿Verdad? La verdad que sí. ¿Nos han dicho que hay quesito crujiente para el ratoncito? Sí. Y cebolla caramelizada. Y la verdad es que hay aceitunas rellenas con azúcar, cócteles, piñas coladas, smonties, un montón de cosas. De todo. Vamos a probar ahora. Ahora mismo ya les vamos a decir qué tal. Quesito y aceitunita rellena de cebolla caramelizada. Veamos por qué eso no lo había probado yo. ¡Ah! ¡Qué bueno! Calentita, acidita, pero muy rica. Otra de las cosas que me encanta es la leche. Esta leche, Sandra, es de Ingenium y es muy, pero muy saludable. Déjeme decirle que en cualquier supermercado puedes encontrarla. Muy, pero muy saludable. Y le anuncio el próximo evento, Los Lola, en el centro comercial Las Arenas, el día 27. No se lo pierdan. Vamos a degustarlo. Muy rica, muy rica. Esto está, ¿saben cómo? ¡Wow! 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 ¿Sabían ustedes que el ratoncito tiene una fiesta muy especial? Pues del 27 al 4 de mayo es la Feria del Queso en Santa María y aquí estamos en el stand de Arruca, uno de los rones más famosos de Canarias y del mundo. Entonces vamos a degustar un poquito de ron miel. Bueno, no soy de alcohol, pero está muy sabroso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Yú? ¿Qué tenemos aquí? Venga, ¿qué es? Cebolla roja caramelizada. Sí, ¿y cómo lo hicieron? Esto lo hemos elaborado. Esto es cebolla roja de galdas, ¿vale? Evidentemente, la que tenemos aquí, el producto, nosotros lo hemos transformado en un crujiente de cebolla caramelizada. Cogemos una cebolla caramelizada, una cebolla roja, la caramelizamos con mucho amor, mucho cariño, ¿vale? Lentamente y después cogemos un arroz, un arroz cocido que se nos haya pasado, el típico arroz que se nos pasa, se nos pega. Pues lo trituramos, mezclamos el puré de cebolla con el arroz, lo trituramos y simplemente lo dejamos deshidratar en el horno lentamente, unas dos horitas, 120 grados más o menos y obtenemos este maravilloso crujiente. O sea que aparte de delicioso y muy crujiente, es saludable. Es saludable y es fácil. Bebida típica cubana, no puede faltar en verano cuando hace mucho calor. Miren, del trapiche, esto es guarapo, solo es el zumo de la caña, pues pasada por aquí, por esta maquinita. Esto es caña, los chuches cubanos, que son muy buenos. Algo muy importante es que nosotros lo tomamos sin limón, o sea, solo el zumo de la caña exprimido. El día 27 en Firgas, Noche de Humor, con Pili Soy Yo. Seguidora número uno. ¡Pepa! Aquí está, en la feria, ¿qué tal? Bienísima, en la feria que vine a ver todos mis compañeros que trabajamos todos juntos. De Galdas. De Galdas, en la Casa de la Juventud con los Pes Pais. Y hemos encontrado aquí con unas comidas riquísimas que llevan una semana solo trabajando y hacen lo no visto. Tú no te escondas, tú no te escondas, tú tienes que salir también. Otra compañera, otra compañera. Pues gracias, síganos. El día 27 en la Plaza de la Música, a las 5 de la tarde, Zuncó de Festival. Esta es de San José Obrero, en Carrizal, el día 28 a las 5 de la tarde, pasacalles. Y a las 8 de la noche, música tradicional. Seguidores de nuestro canal, ¿qué tal? ¿Les recomiendas a las personas que nos sigan? Sí, sí, por supuesto, claro. ¿Verdad? Hombre. Estuvimos hace poco en... En el Valle Josefina. 173.000 visualizaciones, que por supuesto se los recomendamos. El martes 30 a las 8 de la noche, música tradicional canaria. A las 9, hip hop. Y a las 10, Geray Socorro. Miércoles 1 de abril, su fiesta principal a la 1 de la tarde, Berbena del Salajero. Fiesta latina en Marzalán, el 28 de abril a las 12 del día. Y para los amantes del fútbol, no se pierdan la Unión Deportiva Las Palmas contra Girona, el domingo 28. Y esto es un gol para el ratoncito. En el stand de Las Palmas de Gran Canaria nos encontramos con un experto en mieles. Yo quisiera que nos dijera y a todos nuestros seguidores, ¿cómo yo puedo distinguir fácilmente entre una miel de calidad y una que no lo es? Vale, muy bien. Es una muy buena pregunta. Para distinguir una miel auténtica de una que no lo sea, la prueba esencial es que haya cristalizado, como esta, por ejemplo, que aquí la tenemos que ha cristalizado, y otras por aquí también que han cristalizado. Se ve, la gente piensa que tiene azúcar, pero no. Pero no. Y la mejor prueba de todas también es darle la vuelta y ver lo que tarda en descolgar ahí en el piso. Si tarda un poquito en descolgar, es que es miel auténtica. Vale. Y si lo haces muy rápido, es que no lo es tan bueno. No es auténtica. Y luego también la podemos poner en un vaso. Si vemos que se disuelve sola, no es miel de calidad, no es miel auténtica. Y si tarda un ratito o la tenemos que remover, esa sí que es auténtica. Muy bien. Pues ya saben, mega tip. Estas mieles las pueden comprar ¿dónde? Estas mieles, las que están a este bote, es de aquí, de Las Palmas de Canarias. Y la dirección la tiene por aquí. Muy bien. Pues aquí se las dejamos. Si quieren miel auténtica, ya saben dónde comprarla. No dejen que te engañen. Y con este mega queso de Almatrice, te cuento que el día 29 es la fiesta de los aborígenes, con ceremonias en la Fortaleza Grande de Ancite. ¿Te lo vas a perder? Fiestas de San Pedro Mártir en el Doctoral del 29 al 5 de mayo. Martes 30, su verbena a las 9 y 30, con Furia Joven y su DJ Juanjo. El día 30 de abril a las 8 de la noche en el Auditorio Alfredo Krauss-Jenko. Todos conocen la popular fiesta de la Ramen Adaete. Pero si les digo garapiñones, ¿saben lo que es? No. Miren, pues es este dulcecito que parece como una galletita muy fina, que si vienen Adaete no pueden dejar de comprarlos. Ya yo las he probado y están buenísimas. Con un tope de canela, tienen almendritas, venga, tienen que comprarlas. El 1 de mayo, la fiesta del albaricoque en el Cruzo de Harinada. Quitamos el stand de la famosa sidra de todo Valle Seco y en este caso es la sidra fierro. Vamos a degustarla. Muy refrescante, muy sabrosa. Ya están catalogadas como una de las mejores del mundo. Ya tienen que venir a Valle Seco y probar esta delicia. De las mejores sidras de Gran Canaria, las sidras de Valle Seco. Me encuentro en el stand de Niebla. Aquí tengo un poquito para degustar. Pero también puedes encontrar la tustani, la fierro. ¿Qué les puedo decir? Con reconocimientos internacionales. Si vienen a Valle Seco, no pueden dejar de llevarse una botellita o llegar a uno de sus restaurantes y pedir su exquisita sidra. Nos encontramos con una seguidora que nos cuenta que es maquilladora. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar como Noemi Pinky, tanto en Instagram como en TikTok. Y además tengo una página en Facebook que se llama Noemi Pinky Tips de Maquillaje. Yo voy a tener que ir a verte a ver si tú me ayudas a sacar lo mejor de mí. Hago paso a paso y pueden aprender conmigo de maquillaje, de moda y de todo lo que quieran. Pues ya saben, tienen que seguirla. Si conoces alguna otra actividad que no hayamos mencionado, te invito a que la compartas con toda nuestra comunidad comentando debajo de este video. Si te ha sido útil, síguenos. Nos vemos por la isla. ¡Chao!